Sentado solo en algún restaurante Me pregunto si andas sola o quien te acompañara Quien te besara los ojos, quien te curara el invierno Con calor del bueno, el que siempre entregue yo Un buen recuerdo se da mi esperanza Buenos es aquellos en los cuales te tenía Felicito al que hoy expone sobre tu cuerpo sus manos Con calor del bueno, el que siempre entregue yo Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía que corría por la brisa Devuélveme el verano que te di en cada abrazo Devuélveme la calma que se esconde en tu espacio Te di mis ansiedades y mi melancolía Te di mi gran historia, la única que tenía Las cosas han quedado donde tú las querías El viento sigue intacto Para respirarlo solo faltas tú Lamento mucho que te me esfumaras Hoy vuelas, hoy vuelas y vienes Mañana vuelas y vas No quiero ser el más necio Pero quiero recordarte Fue calor del bueno El que siempre entregue yo Dime un poco de luz Una esperanza Mándame de tu humo Cualquier señal Un clásico Se lo digo pa' ver Díselo Henry Y te entregué la luna Te entregué mi sonrisa Te entregué la armonía Que corría por la brisa Devuélveme el verano Que te di en cada abrazo Devuélveme la calma Que se esconde en tu espacio Te di mis ansiedades Y mi melancolía Te di mi gran historia La única que tenía Las cosas han quedado Donde tú las querías El viento sigue intacto Para respirarlo Solo faltas tú Y siempre faltarás